Buenos días por participar en el programa. Uy, pero ¿qué es esta? ¿Quién habla? Habla con una oyente anónima. Me gusta, no, sí, me gusta. ¿De dónde llama? Discúlpeme, oyente anónimo. En ese momento estoy estudiando en Harvard. Ah, hombre, usted es de Harvard. ¿Qué opina? ¿Usted qué opina, oyente anónimo, del alcalde de Galán? Con Nayib, habla con Nayib. Nayib, Nayib, Nayib. ¿Qué opinas tú del alcalde? ¿Te puedo tutear? A Bogotá se lo llevó el carajo, mi hermano. Desde que salió la alcaldesa anterior, que esa sí era una alcaldesa de pantalón. ¿En serio? Claro, claro que sí. Desde que salió la administración anterior a Bogotá, se la llevó el carajo. Nosotros no sé si es consciente de que se van a Bogotá. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que de pronto el Spanglish está... ¿Nayib o Caterina, la directora de la calle? Nayib, Nayib, Nayib. Nayib, ¿usted siente que Bogotá estaba en muy buenas condiciones cuando se la entregó el alcalde actual? Por supuesto que sí. La alcaldesa que salió en el periodo anterior hizo su trabajo. Ah, ok, bien. Pues su punto de vista muy respetable. Sí, porque ahí les dejó Transmilenio por la Autopista Norte. Les dejó Monserrate. ¿Ya estaba? Ahí les dejó Transmilenio por la Caracas. ¿Eso ya estaba? Sí, por eso, pero se lo pudo haber llevado. Ah, no, gracias por no llevárselo. Sí, craque, craque. Gracias, no, pues gracias Nayib por su punto de vista. Entonces considero que estoy de acuerdo con Manuela. Ah, muy bien. Bueno, y la percepción de inseguridad, ¿cómo la ve usted? Pues mi hermano, yo considero que el tema de la inseguridad en Bogotá, el tema de la inseguridad a Bogotá no es que hayan ladrones. Ah, ¿no? No. Bogotá no es que sea peligrosa. Ah, bueno, no. No, 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 no. Ah, no. Entonces. No, que usted no sepa pelear a cuchillos es otra cosa. Ah, ya es culpa de uno, claro. No sabe defenderse. Cada robo que hay en Transmilenio, cada robo que hay en Transmilenio en Bogotá, ¿qué es el Spanglish? Cada robo que hay en Transmilenio realmente no es un robo. Ah, ¿no? ¿Qué es? Yo defiendo a Galán. Ok. A Galán, claro, sí. Porque cada robo que hay en Transmilenio es una campaña a la Secretaría de Gobierno que se llama Lleva un atraquito en tu corazón. Ah, ok, claro. ¿Y cuál es el objetivo de la campaña? Es una muy linda, muy amorosa, un atraquito. ¿Qué va a dar un atraquito en tu corazón? Sí. A veces no solamente llevas en el atraquito y llevas un puñalito ahí también. ¡Ja, ja, ja, ja!